Dibujando Canciones de Marina La siguiente canción es Oh No La siguiente canción es Oh No Que es mi canción favorita de Marina de todas Muy bien, muy bien, hay mucho de qué hablar Para empezar, Oh No pertenece al primer álbum de estudio de Marina de Family Jules Fue lanzada en agosto del 2010 y la letra traducida dice No hagas amor, no hagas amigos Voy solo detrás del éxito No necesito una relación, yo nunca relajaré mi agarre No necesito dinero, no quiero un auto Lo quiero rápido, lo quiero fuerte No necesito dinero, no necesito fama Yo solo quiero hacer un cambio, yo solo quiero cambiar El coro es Sé exactamente lo que quiero y quién quiero ser Sé exactamente por qué camino y hablo como una máquina Ahora me estoy convirtiendo en mi propia fantasía autocumplida Un track para la mente, otro para el corazón Si caigo me destrozaré Tal vez esto sea una prueba porque me siento como la peor Así que siempre actúo como si fuera la mejor Si no tienes cuidado, tus posiciones te poseerán a ti La tele me enseñó a sentir, la vida real no tiene atractivo Repetimos el coro Y luego tenemos un puente en el que repite Voy a vivir, voy a volar, voy a fallar, voy a morir En este caso la canción por sí misma nos habla de una especie de pelea hacia la cima Una pelea un tanto obstinada y directa Pero por suerte en este caso no tenemos que especular mucho Pues existe una entrevista en la que Marina habla al respecto Sin embargo tengo que hacer un disclaimer bastante importante Puesto que no he podido encontrar la entrevista original Pero básicamente lo que Marina decía es que Oh No fue escrita en un viaje hacia Los Ángeles Y es una especie de secuela a la canción Mowgli's Road Ella habla de que estaba muy nerviosa de hacer ese viaje a Estados Unidos Y tenía cierto miedo al fracaso Provocando la situación de la profecía autocumplida Que es cuando tu mente está en un estado de negatividad tal Que eventualmente provoca aquello que temías Por ejemplo, si vas a presentar un examen Y estás constantemente pensando que vas a reprobar aún antes de presentarlo Es más posible que fracases por una cuestión de nervios y falta de seguridad Esto claro es más obvio y mucho más común cuando hablamos de presentaciones en vivo Artistas que se ponen nerviosos, se les olvida la letra, cosas por el estilo De este sentimiento viene la parte del coro de I'm Now Becoming My Own Self-Fulfilled Prophecy Y el título de la canción Oh No Pero regresando un poco a lo que decía Marina Básicamente Mowgli's Road es una canción sobre preguntarse a uno mismo ¿Qué es lo que quiero ser? Y Oh No es la respuesta Cuando ya uno sabe qué es lo que quiere Pero en mi opinión hay otras cosas que podemos analizar Desde mi punto de vista Oh No es como el primer paso para la búsqueda de un sueño Justo cuando defines qué es lo que quieres Te invaden estos sentimientos encontrados Por un lado el miedo al que pasa si fallo Y por el otro la determinación y el deseo a pelear por ese algo que deseas Es por esto que la canción dice cosas como If I fail I'll fall apart O I'm gonna live, I'm gonna fly, I'm gonna fail, I'm gonna die Porque es una situación en la que es todo o nada Esto además lo podemos ligar con otra cosa que Marina dijo en esa entrevista Que fue estaba aterrada por la idea de no lograr todo lo que decía que quería lograr Cada vez que abría mi gran boca Y puedo identificarme bastante con esto Es una situación en la que le hablas a todo el mundo de tus proyectos Y los convences de que vas a llegar lejos Pero a la vez estás provocando una especie de presión Es de conseguirlo sí o sí Generando precisamente esa visión de todo o nada Debo decirles que amo esta canción por el sentimiento que evoca Porque me identifico con ese miedo y con ese boost de energía Que te da cuando vas a empezar algo nuevo A pesar de que creo que es una situación normal Como dije es el primer paso No es algo que recomendaría 24-7 Ya que este miedo nos lleva a tomar decisiones bastante radicales E incluso la misma canción está self-aware de eso Sobre todo al principio Cuando Marina habla de No al amor, no a los amigos Es decir, está bien pelear por lo que quieres Pero no es necesario aislarte del todo Aún así la canción me parece motivacional curiosamente E incluso un poquito reflexiva Pero claro, la tonadita es súper pegajosa y alegre Y desde mi punto de vista es una obra de arte esta canción Pero también nos falta hablar del video musical Que como no, también es de mis favoritos de Marina El video en sí es bastante sencillo Mostrando a Marina bailando y cantando en diferentes escenarios Pero cada uno de estos refuerza el sentimiento de la canción Me encanta que comienza con Marina con unos guantes de box Como preparándose para una pelea Luego la vemos en un escritorio en plan secretaria Y si bien no estoy muy segura Creo que esto se conecta con una escena que sale más adelante Donde la vemos en una sala con un vestido rojo Y rodeada de bolsas y regalos Como si fuera una especie de antes y después Como primero en el trabajo y luego ya disfrutando de los lucos Tenemos algo curioso en el video Que es la constante referencia al dinero A pesar de que la letra de la canción deja claro Que para ella el dinero no es sinónimo de éxito Pero supongo que esto es más una cuestión visual y estética Y aún así hay una escena en la que vemos como la otra parte de la moneda En la que ella está rodeada de estampas de deuda O sea que está consciente digamos de las partes negativas Que vendrían con la obtención del dinero Pequeña nota en esa escena hay una lata de sopa Que hace muy obvia referencia a Andy Warhol Y es que de manera general todo el video tiene un estilo pop art Muy muy claro No solamente con las ilustraciones Sino también con los colores y la manera en la que ella está vestida De las referencias al dinero Sin duda alguna mis favoritas son sus vestidos Uno que es un dólar y otro que es una tarjeta de crédito Son lo mejor y necesito uno en mi vida Ah claro y sus sándwiches de billetes También me parece una cuestión como muy graciosa dentro del video Más adelante aparece la que es mi línea favorita Que es TV told me how to feel not real life has no appeal Donde la vemos rodeada de pequeñas teles rosadas Y luego se pone una en la cabeza Y esto me lleva a hablarles de la ilustración que hice Aquí lo que quise es representar esa pelea Entre el deseo de avanzar y cumplir un objetivo Y el miedo al fracaso que te juega en contra Este miedo claramente es la tele que Marina tiene amarrada en los pies Pero además podemos pensar en esto como las expectativas irreales Que vemos sobre todo en los medios de comunicación Que también pueden resultar en un factor negativo Otra situación a la que Marina hace referencia con esta línea Utilicé exactamente el mismo vestido con el que Marina abre el video Aunque al principio la expresión era de enojo Luego le puse una sonrisa para que pareciera más una mirada de determinación Como de que sí está pesado y me está doliendo Pero sigo adelante De verdad que esto se me hace como muy motivacional curiosamente Este es el mismo vestido de la ilustración Este es el resultado final Y no saben de verdad lo feliz que estoy con esta pieza Tengo que decir que hasta ahorita esta es mi favorita Todo lo que gire en torno a esta canción me encanta Y me siento orgullosa de cómo quedó el dibujo Además como un pequeño plus les quiero mostrar este mini dibujo De la escena de la tele porque como les mencioné es mi favorita Y pues me sentía inspirada ¡Gracias! Y con esto cerramos Como siempre muchas gracias por ver el video Les dejo mis redes sociales para que puedan ver todo lo que hago Y procurar en no tardarme tanto entre video y video Yo los amo Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!